Para hallar el límite, primero reemplazamos este número, o sea el 4, arriba y abajo. Primero arriba sería 4 al cubo, que sería 64, 64 por 8, 512, y menos 512 da 0. Ahora debajo sería 2 por 4, sería 8, y menos 8, 0. 0 sobre 0, entonces estamos en este caso, así que tenemos que factorizar. A ver, arriba, como hay dos términos con resta y acá la variable con exponente 3, entonces podemos aplicar esto. Pero cada uno tiene que tener su exponente 3. A ver acá, ¿qué número al cubo es 512? 8, ¿verdad? 8 al cubo. Ahora, ¿qué número al cubo te da 8? 2, 2 al cubo, ¿verdad? Así que agrupamos con este x y un solo exponente, así, ya está. Ahora sí, cada uno tiene. Así que aplicando esto ahora, bueno, acá más bien aplicando esto, primero va la resta, ¿verdad? La resta, entonces, ¿quiénes son? El a es 2x y el b es el 8, ¿de acuerdo? Primero va, entonces, la resta, 2x menos 8, y ahora a al cuadrado, que sería 2x, ¿verdad? Al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, ahora le toca el x, que al cuadrado, aquí está, más, ahora toca a por b, la multiplicación. ¿Cuánto es 2x por 8? 16x, más, ahora viene b al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, que sería 64. Debajo lo dejamos tal cual, porque se va a eliminar con el de arriba, así, son iguales, y cuando se eliminan siempre queda un 1, así. Acá sigue el 4, y de nuevo vamos a reemplazar ese punto, o sea, el 4, en lugar de todos los x. Primero, arriba, sería 4 al cuadrado, 16, y por 4, 64, más 16 por 4, 64 también, más 64, y esto da 192. Por 1, y luego entre 1, sigue siendo 192. Respuesta